muy buenas chavales bienvenido a m a juego bienvenido a vuestro canal en el vídeo de hoy bueno voy a daros unos tips unos consejos para poder mejorar lo que son los rendimientos los fps de los juegos el vídeo bueno está un poco enfocado lo que es a x plane 11 y a tarjetas amd pero como voy a dar varios tips hay algunos que también valen para cualquier gráfica o para cualquier juego de acuerdo bueno pues vamos a empezar como no con el software de amd clic derecho en la pantalla abrimos la configuración el software que cualquiera tenéis que tener no si tenéis una md iré un poquito a ver yo no sé por qué tengo tienen problemas cuando grabó lo que es el software este de amd va desincronizado o sea yo voy pinchando y va lento así que entender que ir despacio para qué pero bueno para ver si queda bien entonces en principio no nos iremos al sistema vale pincharemos el sistema para ver si tenemos actualizado lo que es perdón para ver si tenemos actualizado lo que es nuestro software por supuesto si no poder verificar actualizaciones y actualizarlo vale eso es importante no que lo tengáis actualizado lo que es el adrenalin 2020 luego ya pasaremos a gráficos y normalmente pues lo tendréis lo que es en estándar o en juego o en sport no más o en estándar si no pues lo tendréis en juego que bueno que la verdad que está bien da buen rendimiento verdad pero lo que pasa que fin prioriza un poquito más lo que es el rendimiento antes que lo a costa de unos pocos fps entonces es mejor tocar algunos algunos botoncillos algunos parámetros para que no te quiten esos fps entonces bueno en primer lugar tenemos el antilag lo ve aquí un juego lo tiene activado entonces pues nosotros lo que tenemos que hacer es desactivarlo vale bien activado en el modo juego pues lo desactivamos luego también pues el tema de chill de si desactivado también ese nada y luego el bots pues ese sí que activamos vale pues es una de las mejores cosas que ha hecho amd que está bastante bien eso bueno para explicarlo tendría que ser otro vídeo lo activamos y lo dejamos en 50 bueno sé si queréis podéis 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 ir mirando un poquito moviendo la barra vosotros y y probando no pero bueno yo lo tengo en 50 que como lo he visto por ahí y ya está no luego después del otro el imágenes amening este pues en activado y al 80 por ciento la nitidez luego el otro debajo el enlace sin pues en desactivado y la espera de actualización vertical siempre siempre lo dejamos la tenemos que dejar siempre en desactivado ok luego ya pues daríamos a opciones avanzadas vamos a ver si sincroniza bien el vídeo va a esperar un poco abriremos lo que son las opciones avanzadas y ponemos ahí el anti aliasing que eso podremos usar la configuración de la aplicación eso ya en el juego lo que en el juego nosotros ponemos y lo que por ejemplo en x play 11 yo no lo tengo puesto la verdad que no no le veo un demasiado sentido pero bueno se puede poner puede poner podemos poner por dos por cuatro yo lo tengo lo tengo quitado la verdad tampoco me mejora lo que es la jugabilidad luego el método antiálisis pues en muestreo múltiplo el morfológico desactivado anisotrópica desactivado y la calidad de filtración de textura la ponemos en rendimiento vamos a ir bajando un poquito abajo en rendimiento la calidad de filtración de textura hemos dicho rendimientos y optimación de forma de optimización de formato de superficie lo dejamos en activado el modo de teselación aquí pone amd optimizado lo tenemos que cambiar anular la configuración de la aplicación ok lo ponemos ahí y el nivel de teselación máximo desactivado así te pone por dos por cuatro lo pone desactivado el logo aquí tenemos el buffer triple de open gl bueno yo lo tengo activado porque el yo estoy jugando al x play 11 ahora mismo en la versión 1141 y utilizar open gl sin embargo ahora la beta que ha salido hace poco que es la 50 pues utiliza vulcan pues si vosotros estáis jugando a esa que es la de vulcan pues desactiva es cierto o si estáis jugando a otro juego que utiliza direct 9 direct 10 direct 11 pues también la desactiváis yo la tengo activada por eso porque la versión esta que yo estoy jugando utiliza open gl vale y luego después pues los demás fue el formato de eso ya como está desactivado y en gráfico y hasta de aquí no tenéis que tocar con estos pequeños que habíamos tocado ya es suficiente no porque la configuración que trae de huevo bastante buena simplemente hay que quitar un par de cosillas y poner un par de cosillas bueno entonces nosotros cerraríamos aquí esta ventana ya daré unos cuantos tips de que son mucha gente que lo sabrá claro pero bueno yo lo voy a repasar para que haya gente que se le pueda pasar en la barra de tareas clic derecho administrador de tarea yo esto siempre lo hago cuando enciende el ordenador porque siempre se cargan de cosas que te descarga programas y demás y se activa se inician aquí en segundo plano y bueno pues te chupa te chupa algo de memoria no por ejemplo yo aquí ahora el no tengo aquí abierto lo que es el el firefox pues lo voy a cerrar para que no me chupe porque ahora no lo voy a utilizar luego después aquí pues por ejemplo esto de correo pues no me está chupando nada pero bueno pues si acaso en un momento dame chupa lo cierro porque para que lo quiero el diamond door yo ahora mismo no no quiero montar ninguna imagen ni tengo nada pues lo también lo finalizamos esto esto yo sé que cuando montas una imagen es como el disco virtual no también lo cierro esto de foto tampoco me está chupando nada por ahora pero también para que lo quiero ir esto ahora mismo no sé que hay cosas que no sé bien exactamente que entonces pues no lo cierro no esto de tu teléfono no tengo ni idea de que tampoco no sé que hace abierto pero lo cierro y algunas cosas más yo ya cerra muchas cosas cuando inicié por ejemplo lo fui el sky que se me se me activa en lo de mega también se me activa se me activa unas cuantas cosas que la cierro y y bueno así más o menos pues va cerrando cositas y tal lo que no sepa no lo cierra lo buscaba a lo mejor que es lo que es el explorador este de cuño también me está chupando lo vamos a cerrar y y ya está esta cosita la va cerrando no bueno ahora otra cosita más vamos a ver aquí en inicio nos vamos a configuración y aquí arriba pues ponemos ene es para lo de energía no pero no con ene suficiente no pongan energía porque si no no sale nada con ene es suficiente aquí en configuración de energía y suspensión le damos y aquí a la derecha en configuración adicional de energía nos aseguramos que esté en alto rendimiento algún despistadillo lo puede poner lo tienen en equilibrado o ya no te digo si en economizador y entonces pues ahí también eso también cuenta en alto rendimiento rendimiento para que bueno gasta más lo pero bueno pero aquí estamos hablando de fps cerramos otra cosita más y ya pues para finalizar ahora vamos a tocar unas cositas unos parámetros de la carpeta de windows entonces bueno si queréis para estar más tranquilo y más seguro vamos a hacer un punto ponemos punto para crear un punto de acceso de recuperación pues a quedar más tranquilo no aunque no pasa nada pero bueno ponemos punto crear punto de restauración y vamos a crear un puntito de restauración ya tengo creo unos cuantos he estado probando este es el disco duro externo aquí disco duro del sistema pues le damos a configurar y si están deshabilitados habilitamos ponemos activar protección del sistema lo ponemos en un tres por ciento yo ya lo tengo puesto en tres y tenéis diferente con un 3% suficiente le damos aplicar y aceptar y ahora volvemos otra vez a señalarla el disco local y damos a crear le pondremos un nombre yo vamos a ponerle de esta restauración 5 ya fíjate si las que he hecho ya de esta duración 5 le damos a crear y se crea creamos el punto de restauración por si que bueno si la mosca hay algún problema pues podemos restaurar el sistema otra vez a este punto esperamos un poquito ya está creado venga correctamente que pasa cualquier problema nos venimos aquí otra vez le damos a restaurar el sistema siguiente y aquí tenemos todos los puntos lo ve este es el que hemos creado ahora mismo le damos ahí le daremos a siguiente y tal y restauramos el sistema pero bueno no habrá problemas volvemos otra vez aquí en el buscador y ponemos reje y editor de registro le damos a que sí y ahora aquí vosotros aparecerá esto aquí lo que es hk local machine vosotros le dais ahí le dais a software software tenemos que buscar microsoft microsoft ahora buscamos lo que es a ver si me pasaron donde era aquí windows nt damos a windows nt y en current version en current version nos vamos a multimedia multimedia y antes de abrir esta carpeta le pinchamos aquí en system prolifer no lo abrimos todavía y tenemos que tener este archivo aquí existen responsiveness ahí doble clic y esto tenemos que asegurarnos que lo tengamos en cero tenemos otro número pues lo borramos ponemos cero y vamos a aceptar ahora si abrimos la buena carpeta de sistema prolifer abrimos esta también esta carpeta y nos vamos a game y aquí cambiaremos tres archivitos el primero de priori la abrimos doble clic y nos aseguramos que están 6 si no están 6 borramos el número que sea ponemos 6 y aceptamos gpu priority igual doble clic nos aseguramos que esté en 8 si no borramos y ponemos 8 aceptamos y por último cedulín category vaya nombre cedulín category doble clic y aquí por ejemplo a mí me ponía cuando yo lo cambié me ponía en medio no así en inglés y tal pues lo pongamos lo ponemos en hits en alto h i g h borramos ponemos eso y aceptamos y ya está con estos parámetros que hemos cambiado es suficiente ya sabéis cualquier problemilla tenéis el punto de restauración esperamos que no hay problema esto simplemente para para que nos quedemos tranquilos y ya está con estos pasos que así rapidita mente ya hemos mirado lo que mirar el administrador de tarea para que nosotros tal y cual lo que el tema del alto rendimiento también energía y cambiando esos parámetros y luego después con el software de amd lo que os explicado con esto con estas cositas nada más ya tenéis que que son 8 10 12 que tampoco es decir que de 30 vaya a pasar a 60 80 gps pero si conseguí 8 10 12 gps más pues bienvenido sea yo algo lo noté desde luego ya depende también del pc que tengáis pero si tenéis un pc de gama baja o gama media y lo ponéis los gráficos a tope en ultra pues claro que os irá mal no o también dependerá también del juego de como esté optimizado pero bueno con estos pasos mejoraréis unos cuantos fps así que nada pues mira como regalito hoy os voy a enseñar una cosita que descubrí que bueno que estoy utilizando hace poco hace tiempo que ya la descubrí pero no está utilizando que es la la vista de tareas si no tenéis este botón aquí aquí en la barra lo activa y aquí en mostrar botón de vista de tareas y le pincháis para hacer escritorios virtuales vale ahora de poder tener aquí 44 creado podéis crear más así que hay otro más otro más otro que grabando con cuatro de momento está bien no hay y entonces pues bueno pues esto es un chip perfectamente pues hay gente que tiene dos monitores tres monitores yo no puedo permitirme ahora mismo eso así que lo que es lo que hago para claro por ejemplo el x play yo estoy cogiendo y estoy jugando tranquilamente no pero claro me dejo ponerlo tener que poner ventana para poder utilizar otras aplicaciones o por ejemplo quiero abrir la carta de navegación o la carta de aproximación de de canarias del aeropuerto para mirar hay que tengo que mirar la frecuencia de radio de torre o de aproximación a la cual era y tal pues bueno pues yo tengo aquí abierto en mi primer escritorio el juego en pantalla completa tranquilamente y luego después como tengo creado cuatro escritorios para pasar de escritorio a escritorio le doy control tecla de windows tecla de windows y las flechas tenemos cuatro flechas no arriba abajo derecha izquierda pues control windows y derecha y paso al otro escritorio y aquí en el otro escritorio pues yo abro bueno yo abro aquí mi ventanita yo habría que abrir aquí mi ventana y tendría aquí por ejemplo pues mis cartas de navegación o mi carta de aproximación y demás que quiero volver otra vez para para el juego pues control windows y flecha izquierda y volvería otra vez a mi juego que quiero tener otra cosa más abierta pues lo pongo en el tercer escritorio me voy al tercero control windows una le doy una vez dos veces y ya estoy en el tercer escritorio que me quiere ir al cuarto por lo de otra vez y aquí podría abriendo cosas y está bien hombre si tú estás haciendo un directo y está también estás con un juego pues pues puede tener en el segundo escritorio pues tú el chat y demás en el tercero pues puede tener en el obs lo que esté grabando y etcétera etcétera así pues la verdad que no tienes que por qué tener el juego en ventana ni nada y la verdad que es muy práctico muy bueno muy bueno así que bueno pues nada después de estos ti de estos consejillos pues nos vamos a despedir así que espero que os haya gustado si es así dejar un like que siempre ayuda si no queréis perder si no queréis perder ningún vídeo pues suscribiros y darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo venga chao